Me había olvidado de este quilombo. Yo hace unos días caminaba tranquila por los castillos. No, pero esto no era así. Todo era un silencio total y hoy... Hablemos de los fantasmas, por favor. Después vamos a hablar. Yo te recontra creo. Yo creo que sí. Acá también hubo fantasmas. En Edimburgo, no, pero a mí estoy convencida que se me metió un fantasma en la cama. Y dirá que yo no creo en nada. ¿Tuviste sexo? No, no tuve sexo. Pero en un momento dije, me entrego. Saben que gritaste de la emoción, tomaste frío, cantaste sin parar y tu garganta no da más. Tenemos la solución, caramelos antibióticos Fecofar. Fecofar, mirá. Cuando alentamos desde Argentina hasta Catar, nos vinimos con la Copa del Mundial. Alentemos nuevamente hasta el final. Que tu garganta te la cuida. Caramelos antibióticos Fecofar. La solución celeste y blanca para el alivio del dolor de garganta. Somos Argentina. Somos Fecofar. Me tiran del control. No era tu marido el fantasma, no. En la mitad del viaje mi marido volvió a trabajar. Y yo seguí. ¿Y tu amante no fue? Estaba sola. ¿Sabés qué, Diego? Mirá qué turro, Diego. ¿Vieron que cada vez que yo estoy sola de viaje, Diego está odiado con el amante? Como quedé con Dieguito y sola. No había amante. Ah, mirá. Estaba tranquilo porque yo estaba cercada. Estaba como cercada con Dieguito. No le molestó. Qué muy hermosos que son los escoceses. Ah, debe ser, sí. Ojalá el fantasma que se me ha metido en la cama. Era un escoceso. Pero del siglo XVIII. Aparte tiene el acceso fácil con la pollera. Claro, ¿sí? Escuchá, pero pará, contá la anécdota porque me parece que ya fuiste al cementerio antes. Claro, esto es así. En Edimburgo es una ciudad muy mística. Está la Universidad de Parapsicología. Hay toda una historia de una ciudad oculta. Están las brujas de Edimburgo. O sea, alguien vio a Outlander. Ellos creen en todo ese tipo de cosas. Y hay mucha reencarnación, mucha bruja y tiene como mucha historia la ciudad. Me dijeron a todo el mundo, anda a hacer el tour de los fantasmas. El día que llegué, no tuve mejor idea, 8 de la noche me clavo en el tour de los fantasmas. No, claro. Esto es una mina divina que cuenta toda la historia, te lleva a los cementerios. En Edimburgo tienen como una relación con el cementerio que es una plaza. Están abiertos, los chiquitos andan en bicicletas, en picnic, la gente está en las lápidas. O sea, vos caminás por el cementerio y hay gente... Están los muertitos ahí. Pero no tiene esa situación. Yo ya iba por los cementerios raros. Y te van contando qué fantasma estuvo. Y en cada rincón de la ciudad, acá se murió una nena que si te bajás tres escalones la escuchás llorar. En este negocio hace 70 años que no se puede meter en un negocio porque hay unos fantasmas que le agarran el pelo a los empleados, les agarran los tobillos. Yo me empecé ahí medio a paranociar. A su gestionar, claro. Y que el fantasma te trae vómitos. Y bueno, toda la ciudad llena de estas historias. Yo llego al hotel reventada a 11 de la noche después de todos los fantasmas. Dieguito y Sol se van a su cuarto. Sí, duermen juntos, por lo que me van a criticar. Y yo me voy al cuarto sola. De repente siento un ruidito en la ventana. Yo me voy, miro, no veo nada, la abro. Yo creo que cuando abrí... Están loca. Entro, cierro la ventana. Y aparte de la ventana se veía Harry Potter. Pero para, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué piso era? Cuarto. Te toca la ventana y vos vas y abrís. No, y porque sentí un ruido. Que era un tipo subió el de hoy de Puerto Madero. No, porque quería saber si era viento. Así me asomé. Son las típicas que desgoyan en las películas. No te tenés que asomar. A Yalina la mata, le hacen a Fiba y muere. Es una tajera. Yo corré. Entra el vampiro, ¿viste? A mí ella salió corriendo el día que dio ruido a los chorros. Yo me fui. No, vos saliste al jardín el día que sentiste el ruido. ¿No fue que fue un escándalo? No, no, no. En el jardín no, pero yo tengo miles de cosas en el escape, así. Yo recontra, creo. Yo no creía, pero acá me voy a... Me acuesto en la cama, yo no veo nada. Yo abrí la ventana para asomarme a ver si había alguien que me tocaba la ventana. Digo, por ahí es un escocés que quiere venir. No lo hagas más, mi amor. Lo que hiciste no lo hagas más. Después lo charlamos, no lo hagas más. Me acuesto, me tapo y de repente siento que la sábana hace... No, entró. Y no era un gas. Y no, 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 pedo no me tiró de noche. Entonces digo, estoy dormida, estoy bien, estoy cansada, porque ese día había llegado. Digo, no, estoy como... Y de repente empecé a sentir que los tobillos me los agarraban así. ¡No, nena! Miro así, se me levanta la sábana y dije, bueno, ya está. Me entrego. Sí, ¿sabés qué? Me dormí con el fantasma. Estoy convencida que había un fantasma. ¡Ay, me faltó esta parte que no te la conté en el camarín! Yo viajo con... Tengo candados para las valijas, pues soy maniática. Al otro día me pongo como a desarmar, porque yo había llegado ese día, desarmo las valijas y siempre dejo una con un candadito donde guardo la plata, los documentos. No encuentro el candado, no encuentro el candado, no encuentro el candado. Doy vuelta a todo. Yo soy ordenada, una valija sola de las canciones. Abro todo, no encuentro el candado. Dije, bueno, tengo candado, compraré uno. Me voy a desayunar. Vuelvo el candado en la mesa de luz. ¡Ay, no! Sí te crees. Claro. Y vos lo vas a buscar a los espíritus bienes. Pasé noches claramente en Edimburgo, te lo juro. ¿Cuántos días estuviste ahí? Vean los clandos. Es más, me llevé botella de vino al cuarto, digo, yo me tomo un vino. Sí, porque estaba con Dieguito y la novia. Ellos fantasmas no tuvieron. Yo hice cambio de la habitación, yo pido con la habitación. Y los fantasmas te iban a perseguir a todos. ¿Qué le decís? Mirá, me entró un fantasma, atraviesan las paredes. No, no, no me gusta ese. No puede ser, pero que no el coge en la parte de creer. Hay lugares recorridos, ¿no? Para mí sí, porque dicen que a veces te siguen, los invocamos. ¿Y en Escuela te hubieran creído? ¿Tú hubieran creído que te seguís un fantasma? Sí, pero luego que me faltaba salir los diarios de Escuela. Para alejarte esos fantasmas para venir a los que te persiguen acá. No, acá no hay fantasmas. Sí, un par de fantasmas te persiguen. Para hablar de fantasmas, vamos al enigmático. Ay, me encanta. Escuchen con atención. Escándalo en un edificio. La vecindad. Escándalo. Y no es el escalador. Que no es el escalador de hoy, qué tipo boludo. ¿En un edificio donde vive un famoso, famosa? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Capital Federal? Adivine. Capital Federal. ¿Escándalo con su pareja? No es escándalo de pareja. ¿Qué hay que adivinar? ¿Qué escándalo hubo? Los vecinos. Todo tenés que averiguar. ¿Qué escándalo? Ah, es actor vecino. Es actor. Es actor. Se peleó con un vecino. Hay problemas con vecinos. Algo con una mascota. No, no estamos hablando de mascota. Música fuerte. De seco en la casa de ahí. Música fuerte. No hay música fuerte. Es mal vecino. Ruidos sexuales. Claro. Está teniendo conflictos con varios vecinos. Pero porque hay algo que hace adentro de su departamento que es grave que lo haga. No, no, adentro del departamento no hace nada. Que yo sepa. Bueno, no sé. Uno nunca sabe. Eso es afuera, todo afuera del departamento. O sea, los espacios comunes. Hay un problema con un tipo famoso que vive en un edificio y están los vecinos no contentos. ¿En las áreas comunes? Escándalo total. Deja cosas propias en las áreas comunes. No. ¿Rompera figura? Primerísima figura. Se empedó. Entra personas al edificio sin pedir autorización. Un problema con el auto en la cochera del edificio. Tampoco. Hizo pipí en algún lugar. No, no, no. ¿Se robó una alfombra? No. No, no. Le dio la llave del Zoom a alguien que no era del edificio. ¿Es inquilino o es dueño? Es dueño y inquilino, miren lo que te digo. Es las dos cosas. La cochera del edificio. En el mismo edificio. Es ladrón. Si yo tenga un departamento, lo alquilo y me alquilo. Y yo con esa guita me voy a una mejora. ¿Se choreó algo? ¿Tipo una bici que le gustó? Nada. No se choreó nada. ¿No se choreó nada? ¿Le usó la cochera a otro vecino? No, no puedo creer que no saquen el problema. No, no. Que él tira basura al... No paga las expensas. ¡Muy bien! ¡Ah! No paga las expensas. ¿Viene flojo de quita? Deuda, deuda... No viene flojo de quita. Deuda millonaria de expensas. ¡No! ¡No! Encima te la tenés que pagar. ¿De su departamento? Es así. ¿De que alquila? Tiene uno propio... Que lo alquila. Y alquila tres convertidos en uno. ¡Ah! Ya sé quién es. ¿Llegás a decir algo, Pepe? Te lo juro. Tiene muchos hijos. Espera, espera. Te voy a mandar, te voy a mandar. Te he hecho peor que Ángel. ¿Qué? Entonces, pará, te sigo contando. Entonces, tiene tres departamentos. Claro, este famoso tiene muchos departamentos. Tiene tres departamentos, entonces. No, pero están alquilados esos departamentos. No, no, pero esto... No, para que él alquila. Por eso, pero no alquilo... De muchos, con ese dinero alquilado. Pero él no unió tres departamentos. Eso es. Unió tres departamentos, pero están alquilados. Esos tres por él y vive ahí. No, no es... Es la persona que va a mandar. ¿Es futbolista? No es futbolista. Tremendo. Y el propio lo tiene alquilado. Tiene deudas de expensas por los dos departamentos. Por el que alquila y por el que tiene alquilado. ¿De cuánta plata más o menos estamos hablando? Millonaria. ¿El departamento queda en un lugar lindo? Top. Dos, tres millones. Corto. Seis millones. ¿Y a él le está yendo mal? ¿Diez millones? ¿Treinta? No, ¿quién está yendo? Diez millones de pesos de donde él vive. Pero decime, el tipo es actor... Sí, dice actor. ¿Actor en pareja? ¿Le está yendo mal? Está en pareja. ¿Y vive la pareja? No, no le va para nada mal económicamente. Tiene un buen pasar económico. Absolutamente. ¿Muy famoso? Muy famoso. ¿La mujer es famosa? La mujer es famosa. ¿Es de lo que dijeron que tuvieron que cambiar un par de dólares hace poco? No, para nada. Hasta ahora no hablo de economía. ¿La mujer es actriz o solamente famosa por ser la mujer de él? La mujer es famosa propiamente. Ahí te mandé, a ver. Ah, y... Ya son dos famosos. ¿Se la puede identificar por el lado político que tiene? No me puede, no puede ser. No, Marcelita Feudale, no es él. Marcela Feudale me tiró Ricardo Darín. Me deprimía, porque yo lo veo también. Tiene muchos hijos. Vive en casa, vive en casa. Piensen un ratito que mientras les cuento... Estás en el 7.